¡Suscríbete al canal! ¡Ya metí por la casa, chicos! ¡Chicos! ¿Qué era eso? ¿Será Paula hacerme una broma? ¿Qué era eso que me han pasado por la puerta, chicos? ¿Pero qué está pasando aquí? Chicos, voy a parar la grabación, voy a llamar a Paula y ahora vuelvo, ¿vale? Leo, ¿vale? Si quieres recuperar tu coche, vas a tener que jugar a un juego en el que las reglas las pongo yo. Si perdéis, el canal de Laura será neutralizado. Oye, espera un momento. ¿Qué? ¿Este no es el de la macro? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿No se parece? Y aquí hay algo escrito. En lo más alto encontrarás lo que andáis buscando. ¡Pero chicas, esta cara! ¡Sí! ¡Claro que el de la más cara será ahí! Y hay que andar mucho que... Pues no tengo ni idea. Para empezar, que tenemos que ir todas juntas por el plan que va a hacerse de noche y... ¿Por qué tenemos que venir de noche siempre a los sitios? La culpa es tuya. Yo te he dicho que me lo hicieras a las 12. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué 12 ni 12? ¿Era mentirosa? Espera, por favor. ¿Te das cuenta? Nos mandan las cosas tarde, en plan... A ti te han dejado la notita... Tarde. Tarde, como para que vayamos a los sitios así tarde que haya de una oscuridad. ¿Sabes lo que te digo? ¿Pero estos caminos dónde llevan? Por Dios, por Dios, es que parece un bosque. ¡Eh! ¿Aquí hay un 2? ¿2 qué? No, es un 24, ¿no? ¡Ah! ¡Qué mis otros me has dado! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Uy, perdón! ¡Joder, qué susto me ha dado! Dios, chicos, ¿pero dónde me está metiendo mi hermana? ¿Tú qué es? Por ahí, con cuidado. ¿Pero esto qué es? ¿Un bosque, un bosque, vaya? ¡Pero madre de mi vida, ¿qué es esto? ¿Qué tú has venido aquí a hacer orientación? ¿Por qué madre mía dónde nos metes? Chico, que miran, no se ve nada. La cámara ni enfoca de... El poco luz, la poca... Está súper oscuro, ¿eh? Está súper oscuro. ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué no ha tirado eso? ¿Qué? ¿Quién es ahí? ¿Sale dónde va? Yo que nos han tirado un tronco, ¿vale? Perdóname. Yo vamos a quitarme del camino, tío. ¿En serio? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Sabéis, no? Saray, Saray, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Por favor, ¿quiénes están tirando cosas? ¿Cómo te vais del camino? Saray, ven aquí ahora mismo. Saray, que te bajas que hay que ir por ahí por el precipicio ese. Rápido, ahí por ahí. No hay nadie que no ha tirado eso. Chicos, no entiendo nada. A ver. ¡Ah! Me está saliendo el móvil. ¡A ver! Tío. ¿Qué? ¿Papá? Papá, que estamos aquí, que resulta que creemos que va a aparecer mi coche. Al final voy a tener que quitar la denuncia. Sí, 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 te recuerdo que estamos en un momento crítico. Rápido, por aquí, chica. ¡Pero, perdón! ¿Pero dónde vas por ahí? ¡Pero rápido, te preparas! ¿Dónde vas, Saray? ¿Dónde vas? Yo no puedo bajar por ahí. ¿Lo intentamos? El camino no es seguro. ¡Pero que yo no puedo bajar por aquí! ¡Nino, voy a pintarlo a darte los ojos! ¡Que me voy a caer con la cámara! ¡Mira, me voy a partir los pies! ¡Como te ven con una piedra en la cabeza! ¡Dame! ¡Toma, que me voy a caer! ¡Venga! ¡Pero Dios mío, mira cómo vengo un vuelto! ¡Venga, venga, por aquí! ¡Mira, que no pasa nada, hombre! Es que por ahí como nos cae otro pedrón en la cabeza, ¿verás tú? ¡Adelante, pero el camino no es seguro! ¡Uh! ¡Uy, Laura! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Es complicado! ¡Ahí, ahí está el mirador! ¿Dónde? ¡Aquí arriba! ¡Uy! ¡Que yo no puedo andar por aquí! ¡Pablo, cuidado! ¡Cuidado que resbala! ¡Uy, cómo resbala esto! ¡A ver, a ver! ¡Ay! Bueno, y aquí parece que está un poquito más liso. A ver, voy a coger la cámara. Gracias por el que os asustéis. Pero esta es la piedra del hombre muerto. Aquí encontraron a un señor. Hace poco asesinado. ¿Qué dices? Lo mataron. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Pero quién me ha toqué a nadie? Ahí a lo mejor puede ser todavía hasta la sangre. ¿Qué dices? ¿Qué estáis diciendo? Bueno, estoy aquí corriendo. ¿Veis? ¿Me encontraron ahí? ¿Sí? No, está ahí. No sé, eso. ¿De verdad? Bueno, está mal, creo. ¿Qué dices? Parece que ya estamos llegando al mirador. Parece que hay luz otra vez, chicos. A ver. Pero bueno, ¿cómo vamos a buscar? Pero vamos a ver. Esperadme, no me dejéis la última. No me dejéis la última. Vamos a ver. ¿A dónde le busqué ahora? ¿Se lo dice? Este camino no para. No, mira. Este camino sigue y sigue, chicos. A ver, vamos a centrarnos. Hay que pensar que es algo de una caja. Hay que buscar una. A ver, chicos, vamos a pensar un poquito. Una caja. ¿Un cuadrado? ¿Dónde puede aparecer una caja? En lo más... Ah, decía. En lo más alto encontrarás una caja. ¿Qué es lo más alto? ¿La copa de un árbol? Ahí. ¿Qué? Qué rápida Sarai. ¿Qué es una caja? A ver, pero... Toma Sarai, llévate la cámara. Es que tengo la mano como llena de pino. Bueno, ¿qué es eso? ¿Veis? Es como una sustancia. No sé qué he tocado. Vuela verde. Que no puedo pasar. Venga, va. Voy a grabar esto. Vale. Cuidado. Si no me mato. La tengo. Vale. Oh, oh. Es que no puedo cogerla. Pasa un poco. Claro, esto es lo más alto. Es que desde aquí se ve todo a mala. Ay, Dios mío. Que me mato, que me mato. Cuidado. Cuidado. Oh. Uy. 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 A ver. Pero. Por el aves. ¿Qué tiene? No lo abrimos. Es aquí. ¿Por dónde se puede abrir? Pues por ahí. Tengo unas manos súper sucias. Pero sí que hay unos zapatos. ¿Qué dices? Pero ¿qué es esto? Estas son mías. ¿Qué? Lo juro, ti. Estas son mis zapatillas de pádel. ¿Qué? ¿Qué hay otra? ¿Qué está? ¿Otra? Estas son una de mis zapatillas de pádel. Ya verás. Pero. ¿Pero qué hacen ahí tus zapatos de pádel, Sarai? El 37. ¿Pero por qué has metido ahí tus zapatos de pádel? No sé, pero son mías. Vamos. Yo te lo digo yo. ¿Pero había? ¿Qué peste? Vuelve un poco mal. Sí que la he oído. Pero vamos a ver. ¿Me podías explicar por qué están los zapatos de mi hermana del pádel aquí? ¿Por qué están aquí? Uy, pero espera. Que hay una nota. ¿Qué? Que sí, que sí. Pero bueno. Uy. Ya no me lo puedo creer. Esto es increíble. En una bolsa de caramelos encontrará la siguiente pista. ¿Pero qué bolsa de caramelos, Sarai? Pero, pero. Aquí ya no hay nada más. ¿Pero esto qué es? Yo sé que se ha hecho con mis zapatos de pádel. No me lo puedo. Aquí ya no hay nada. Pero vamos a ver, chicos. Las pistas de este hombre no son lógicas. Está diciendo que vayamos a lo más alto. Ahora me encuentro unos zapatos de mi hermana, chicos. Pero unos tenés de mi hermana. ¿Por qué? ¿Y ahora? ¿Qué bolsa de caramelo? ¿Pero qué estás diciendo? No me entiendo de nada. Sí, tampoco. Pero no voy. ¿Pero para qué queremos nosotras una bolsa de caramelo? ¿Para qué la quiere este tío? ¿De verdad? ¿No está gastando una broma? Paula, ¿te has sorprendido? No sé. A lo mejor alguna vez está hablando. ¡Eh! He visto algo. Dejadme. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Pero si no tengo una vida todavía. No lo sé. Tío, un cuidado porque no sabemos qué puede haber dentro de esta bolsa. Tíralo al suelo. A lo mejor hay una mierda. Tíralo al suelo. Ábrelo en el suelo. Son caramelo de verdad. ¡Qué bueno! Es lo que él quería. ¡Qué rico! En alguno aparecerá algo. A ver, ¿este tiene algo o no? Yo quiero uno de chocolate. A ver. Mira a ver si alguno... Pero no lo vayas a comer. Solo quiero uno de chocolate. Si alguno tiene alguna, ¿no? Y este es un chupachips. ¡Ah! Pero está derretido. ¡Wow! Anda, cómetelo. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué hay algo ahí, Sarai? Joder, qué asco, tío. Yo esto no lo toco, ¿sabes? ¿Pero qué es eso? ¡Ábrelo! ¡Ah! Otra pista. Otra nota. ¡Chica! ¿Cómo te conoces el gospel? ¡Chicos! El gospel me conoce muy bien. Se ve que me encanta el chocolate. ¿Cómo sabía que iba a coger el de chocolate? A ver, Paula, ¿sujeta eso? Es que me da un poco de asco. Prueba dos. Encontrar el objeto misterioso en Altitud de Trampoline Park. ¿Cómo? Pero, ¿ese sitio? ¿No suena mucho? A mí sí, a mí bastante. Solo las camas elásticas, ¿no? Sí, ¿verdad? Chicos, eso... A ver, chicos, para los que no sabéis lo que es. Altitud de Trampoline Park es un parque de camas elásticas que hay aquí en Málaga súper chulo. Nos va a hacer de ira allí. Oye, pues la verdad que está guay ese sitio. A lo mejor prepara... Oye, ¿no estáis oyendo ruidos? ¿Sí? ¿Cómo? Por ahí detrás. Pero no sé. ¿Serán animales? No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!